Millones, millones están preocupados. Aproximadamente 3.5 millones de personas en los Estados Unidos podrían enfrentarse al desalojo de sus viviendas a partir del día de hoy. Esto según datos de la oficina del censo. Esto debido a que la Corte Suprema avalará que se reanuden estos desalojos. O más bien que avalará que se desalojen a estos inquilinos. Para hablar sobre la situación, le damos la bienvenida a Jennifer Hernández, la coordinadora de la organización Se Hace Camino. Buenos días, Jennifer. Gracias por estar con nosotros. La Suprema Corte se mantiene en autorizar los desalojos de inquilinos morosos. A ver, quienes nos ven en Nueva York, por ejemplo, Jennifer, ¿qué ha dicho la gobernadora Katie Hocko para que los inquilinos no se queden en la calle? Bueno, la gobernadora, buenos días y gracias por la invitación antes que todo. La gobernadora Katie Hocko ha dicho que está trabajando en una extensión de la moratoria, en una restauración de la moratoria. Para enero. Entonces, estamos a espera de cuando se vote eso y se finalice eso. ¿Eso qué significa para quienes nos están viendo desde allá? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, por ahora todavía no existe la moratoria, ¿verdad? Hay personas que sí están en riesgo de desalojo por ahora, que tal vez empiecen a recibir procesos de cortes, correos de cortes. Por ahora, la mayor protección para las personas que vienen en Nueva York es aplicar a un programa de alivio de renta que tenemos en Nueva York y que posiblemente también existen algunos otros estados. Al aplicar al programa de alivio de renta, las personas automáticamente entran en protección hasta que esa aplicación se procese y esperamos que eso les dé tiempo a las personas para restaurar la moratoria de desalojo en el Estado de Nueva York. Jennifer, ¿de qué tamaño serán las implicaciones de esta decisión? ¿Veremos a miles en las calles? Sí, si no se restaura la moratoria y si no se puede proteger al público en general, veremos miles y miles de desalojos, ¿verdad? Sabemos que hay muchas familias que están ansiosas, muchas familias que deben renta. Entonces, hay mucho estrés y sabemos que sí, que esto llevará a muchas familias a vivir en las calles si es que no se restauran la moratoria y si es que no buscamos soluciones permanentes a este problema. Ahora, aquí en Esteven, en la Unión Americana, ¿qué se hace en estos casos? Por ejemplo, tu organización, ¿cómo los puede ayudar? ¿Cuáles son los pasos que tienen que seguir, Jennifer? Sí, bueno, nosotros, nuestro trabajo es de informar a las personas, de dejarles saber sus derechos, ¿verdad? De dejarles saber cuáles son los procesos de corte y de dejarles saber qué recursos existen. Entonces, por ejemplo, hemos estado dando talleres de cómo llenar la aplicación de programa de alivio de renta, paso a paso, cómo llenarla, dejarles saber a las personas que no es que los pueden sacar de sus apartamentos o de sus casas de un día a otro, ¿verdad? Tienen derecho a un proceso de corte. Eso usualmente es un poco largo, depende de cuántos casos ya están en las cortes. Y pues para más información, ¿verdad? También hemos hecho un website donde tenemos bastante información y dar información en general al público. Jennifer Hernández, gracias por estar con nosotros. Buen día. Muchas gracias.